comienza la época de verano y comenzamos a transpirar más en nuestros pies este factor unido al uso de un calzado cerrado podría llegar a producir hongos en nuestros pies sumados a otros factores que conoceremos por supuesto en la siguiente entrevista junto a la dermatóloga natacha quesada estamos ya junto a la doctora natacha quesada y es dermatóloga vamos a hablar hoy es un tema muy interesante que afecta a nuestros pies muchas gracias natacha por estar hoy día con nosotros en el programa hola claudio hola a todo el equipo y a todos los que nos están escuchando feliz de la invitación muchas gracias a ustedes la tacha fíjate que producto ya de tiempos de mucho más calor transpiramos más nuestros pies transpiran más y obviamente estos pies guardados en zapatos cubiertos por calcetines tienden a mantener húmedo nuestros pies que es caldo de cultivo no es cierto perfecto para que se puedan desarrollar los hongos por supuesto llega el verano todos usamos zapato deportivo que es un poquito inclusivo es decir no deja ventilar el pie se acumula ese sudor generalmente nosotros nos gusta nos olvidamos de secarnos bien entre los dedos del pie y eso hace eso contribuye a la para el surgimiento de bacterias y levadura y hongos y por eso viene el famoso llamado pie del atleta el famoso lo vi las mamás de los adolescentes doctora salve a mi hijo y es muy entretenido fíjate pero es algo que nos pasa a todos es que no es un tema que tenemos que abordar parte de la educación es eso comprender no tener vergüenza a todos nos pasa todos tenemos flora cutánea y cuando no nos hemos secado bien los pies a veces cuando tenemos una mini heridita el hongo y la bacteria terminan atacando y es importante comprender que se macera entre medio de los pies entonces queda como herido queda como descamativo hay gente que le aparece como alergia con mini vesículas y les pica bastante hay gente en cambio que les viene la maceración o sea les heridas entre los deditos del pie y un olor fuerte 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 en los pies eso significa que hay una asociación bacteriana y se llama bromidrosis es un mal olor del pie es la mezcla de bacterias y hongos atacándonos para todos nosotros eso es bien frecuente y nos pasa al más del 80 por ciento de humanos y es muy fácil controlar de los dedos del pie no es cierto de los pliegues interdigitales podría pasar también a las uñas que pasa que pasa en ese caso porque puede llegar incluso a las uñas bueno ahí estamos específicamente hablando de los hongos dermatocitos o la tiña que todo el mundo dice a él les gusta bastante los pliegues interdigitales las ingles debajo de las pechugas y las adora esa parte ya en los niñitos escolares de la cabeza y en la uña es un verdadero dolor de cabeza siempre es importantísimo comprender que cuando nosotros ya vemos una lesión en la uña y hace unos puntitos blancos la uña se hizo gruesa el bordecito se hizo amarillo la gente dice doctora la uña se me carcome y bueno en realidad se hace gruesa y se va deformando esa uña a todos esos pacientes les digo esto tiene meses de evolución cuando uno ya tiene la la uña deforme partida gruesa medio amarilla medio más blanca eso ya son meses de evolución el hongo incubando ahí entonces ahí se transforma en una reserva entonces no importa que te curas del del pie porque la reserva de hongo está en la uña y es importantísimo sobre todo para la gente que sana comprender que el hongo de la uña por más que sea muchas veces asintomático hay gente que se le encarna la uña pero trátalo es importantísimo a largo plazo tratarlo porque del hongo de la uña aparecen esas insuficiencias venosas esas úlceras varicosas esas eris y pelas es la puerta de entrada cuando uno es viejito a muchas enfermedades ya cuando tienes una uña lo más probable yo siempre digo esto tu ves una uña enferma y el 90% es hongo ya un 10% no son otras enfermedades pero el 90% es una unicomecosis y para eso es importantísimo tener dos corta uñas uno para las uñas sanas otro para las uñas enfermas todos separados y solo tuyos ya eso es algo que es individual es como el cepillo de dientes es absolutamente tuyo si limas un error frecuentísimo es que la gente lima lima y se arranca la uña pensando que se va a curar así las malas noticias cada vez que tú haces de esto con raspando él llevas más hacia la matriz y el hongo crece más hacia la profundidad entonces no no lo vas a conseguir yo a mis pacientes les digo que si te pongo anestesia te saco la uña crece con hongo no se puede arrancándose se muere tratando con fármacos ya sea antihongos orales y a veces mezclamos con tópicos las cremas no sirven y eso es una tristeza decirle porque todo el mundo viene poniéndose cremas pero lastimosamente no son eficientes en la unicomicosis ya normalmente nosotros tenemos que hacer un raspadito de la uña para diagnosticar qué variante de hongo tienes y de acuerdo a esa variante enfocar el tratamiento que no va a ser menos de tres seis meses y a veces dura uno o dos años dependiendo de cuán resistente es el hongo correcto ahora ahora pensando en los hongos que afectan al pie en general aparte del que tú dices que tiene que se tiene que tener un seguimiento en especialista tiene tiene medicamentos asociados hay que hacer un control del hígado además que hacer con alguna frecuencia cada cierto tiempo por el uso de estos medicamentos volviendo a los hongos que afectan a la mayoría de personas y son los interdigitales el famoso pie atleta que tú señalaba yo algo mencionada no cierto respecto del calzado respecto del tipo de calcetines que claramente mientras más encierran a nuestro pie más humedad generan y por lo tanto es peor pero hay un montón de otras recomendaciones que yo creo son súper interesantes y que queremos hacer llegar a los televidentes hoy día que tienen que ver por ejemplo con el tema del uso de la ducha cómo se contagian que sería súper importante abordarlos desde el punto de vista ya mirando la prevención fíjate que lo que es bien frecuente en esta época y me toca corregir mucho es que la gente tiene piscina mañana tengo una fiesta en una piscina mañana y cinco minutos antes de entrar en la piscina empiezan a cortarse las uñas y el organismo es perfecto pero no produce una película protectora cuando reciente las cosas entran con las uñas recién cortadas una piscina que probablemente esté contaminada no es cierto porque el medioambiente es así está contaminado y nosotros con una herida con la uña recién cortada eso es igual dos la gente que se va y comparte los corta uñas o se va a los podólogos que no tienen estériles entonces normalmente los podólogos ya son educados ellos vengan una uña enferma y te lo derivan al tiro ya pero sabemos sin embargo que es una fuente de contaminación ya imagínense para todos ustedes los hongos son resistentes a altas temperaturas el hongo vive hasta más de seis meses en el esmalte entonces nosotros tendríamos que tener dos esmaltes uno para las uñas buenas y otro para la uña mala en el caso de nosotros mujeres ya todo separado secarnos bien entre los dedos con el secador de pelo usar chalas ventiladas ahora vienen unos zapatos deportivos así unos tenis bien que tienen una mallita que dejan respirar el pie no está de más usar los calcetines de cobre no están no está de más usar esos calcetines que tienen antisépticos puedes ponerte un poquito de talco yo siempre me río porque a veces la gente es perseguida y se pone todo el talco en los pies si no es suficiente porque sejas la planta del pie y también produces una puerta de entrada entonces un poquito sí es como maquillaje digo yo es poquito sirve ahora lo ideal sería solo secarse los bien no abusar de los antifúngicos porque uno genera resistencia ya entonces hay buenos productos que se van generando resistencia porque la gente se lo está poniendo tres años ya entonces no comprende que es algo que puede pasarnos a toda la población que estamos tenemos que estar preparados para eso pero es algo que si nosotros aprendemos a controlar no no se contagia ya entonces mantener el pie se quito los pliegues se quito porque acuérdate que no sólo sale en los piecitos y no prestar tu corta uñas considera como tu cepillo de dientes ya no he hecho los familiares porque se contaminan cada uno tiene su flora y nos vamos a contaminar y cuando veas la uña enferma corre al dermatólogo porque tanto más de tardes años nosotros tenemos pacientes el claudio que viene hace 20 años tengo el hongo al obvio 20 años 20 años y quieren curarse en un mes entonces cuando hay un compromiso mayor no te vienes se va a demorar es un jaleo como dice claudio porque tenemos que hacer un examen de pruebas hepáticas hacer un seguimiento ver la variante de hongo que tengas pero así así lo intentamos y normalmente vence recordar que a largo plazo tener hongos en las uñas te va a dar va a contribuir a enfermedades como la ericipela como la insuficiencia venosa que uno no quiere tener las piernas mal mal estado en el envejecimiento por eso la gente joven y tú dices que es la puerta de entrada para otras para una enfermedad y puede ser la puerta de complicación para otras como la diabetes claro por supuesto cuando no está bien bien controlado no todos los diabéticos y los inmunodeprimidos siempre son súper cuidadosos fíjate y uno desde que le hace el diagnóstico les empieza a cuidar porque el pie diabético es nosotros sabemos que termina de amputación los cuadros sí muy delicado quería natacha muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa muchas gracias a ti por tu tiempo muchas gracias a dermaline por supuesto clínica donde trabaja natacha y un equipo de primer nivel de dermatólogos que están día a día ayudando a las personas a mejorar de este y otros problemas porque con natacha durante el año siempre hablamos distintos temas de dermatología y yo sé que tiene muy buena recepción que atienden muy bien a los pacientes y además muy bien educados porque natacha como usted la ve hoy día en el programa le encanta educar ella es profesora entonces además de los todos los pacientes salen muy bien informados ahí de dermaline quizás repetir la página web que tú nos puedas decir cómo la gente puede acceder a dermaline para conocer más de los servicios es muy sencillito estamos en el corazón de las cortes en la avenida poquino 8990 en el metro alcantara y es dermaline punto cl perfecto dermaline punto cl entonces para que puedan consultar no solamente natacha sino que insisto al equipo que tiene un equipo muy grande multidisciplinario que trabaja en todos estos temas dermatológicos un abrazo grande querida amiga que tengas una excelente jornada en su clínica cuídese muchas gracias a ustedes un placer como siempre recuerde que si tiene hongos en sus pies es fundamental seguir las recomendaciones que nos dio la doctora en esta entrevista y por supuesto consultar en forma precoz a su doctor para así iniciar un tratamiento siga junto a nosotros con más doctora en casa este segmento fue presentado por farmoquímica del pacífico que nos hagan a su doctora en la próxima tarea que no se les da a su doctora en la próxima tarea